Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal y a otra aventura más de pesca Hoy así un poco entre exploración y un poco de pesca Exploración lo digo porque aquí hay un tramo que bueno, hace ya muchos muchos años que no pesco Esta tabla que está bastante cambiada como yo la conocí Y arriba hay una poza enorme que me he metido ahí yo, hay unos serenos Brutales chicos, brutales Abajo el río está guapísimo, por ahí una corriente ahí que no me gusta mucho O sea que ya vine específicamente ya para pescar en esta tabladita para comenzar a pescar He visto alguna pequeña por ahí cebar, por aquí suele haber mucha pequeña No sé si se dan bien pues muchas igual no pongo, no sé cómo estarán Porque no me está gustando mucho el día cómo está, está así nublado y eso está bastante bien El problema que tiene es que está haciendo bastante aire del norte y viene muy frío Ahora mismo me salvaría si se pone a llover pero que no daban precipitación Pero vamos, estoy rezando para que caiga un chaparrón, salga el sol, caiga un chaparrón, caiga el sol Eso sería el día perfecto, pero me da a mí que no, que no va a poder ser chicos Por lo demás voy a enseñar a las moscas porque vengo, mira acaba de ser una pequeñina Vengo con las cuerdas un poco raras, estas, las demás las tengo todas más o menos como siempre Voy a hacer un cambio chicos, veis esta mosca de aquí, siempre pongo un balón rojo de la blanca de ahogado Voy a probar un balón rojo con ala negra, se me dio la locura, la verdad es que no creo, no creo que funcione Este negro no creo que funcione, nunca lo probé pero bueno, nunca estaré más Luego vengo con otro balón, hoy vengo ya a lo bruto, vengo con un balón del número 10, el anzuelos del 10, a lo brutos Y me llaman chicos, bueno ya está, para otra vez, silencio, silencio y no voy a ir en el río No sé, ¿cómo se va diciendo? Al varón, en un 10 voy a lo bruto un poco y de bailarín pues un triconcierro ¿Qué estoy viendo por el río? Pues pitillos, ignitas, algún tricóptero, bastantes hojas porque Ahora parece que paró un poco el aire, pero cuando llegué, mirad un pitillo ahí volando Cuando llegué, hacía muchísimo, muchísimo, muchísimo aire Pues nada chicos, lo dicho A ver cómo se va dando Hay unas posturas por aquí increíbles Increíbles Mucha alga para esta época, eh Hay muchísima alga aún Por esta época del año Debería de haber menos Mírala, mírala que buena Ay, 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 que se me descuelga Pues al varón rojo chicos Al 12 Os dije que iba a lo bruto Y voy a lo bruto Y se me fue No, no, la tengo, la tengo aún La tengo aún Oh my god Oh my god Oh my god Por ahí había cebado una pequeña que había visto Esa grande que saqué ahí fue al agua Ni me lo esperaba Por ahí había visto una No se me ha echado las moscas No se me ha echado ni la ha vuelto a ver cebar De momento Como yo me imaginaba Paradas No sé si arrancarán más adelante No lo sé Y si no, pues nada Pescar al agua Y a ver las que voy levantando por ahí Están peor Están peor de lo que yo pensaba Ahí me hizo el amago Una No sé si la veríais al varón La única que he levantado Quitando la grandeza En todo Esta tablada Es la única que Que he levantado Chavales Madre Mira ahí Ahí se me echó otra El bailarín No sé si sería la misma Pero Y mira Mira que hay truchas aquí En este tramo Mira que hay truchas aquí En este tramo Chavales Pero cuidado Que las conozco Como estén mal Arriba la mosca Para mover tres o cuatro En tres o cuatro horas Que voy a estar Me va a costar de lo mío Pinchada Creo que pinchada Y el tricóptero Ahí Se fue una pequeñina Chicos Ahí se fue una pequeñina Ahí Esa postura Una postura buenísima La mejor de esta corriente Yo creo Bueno Pues arriba está la poza Ya Vamos a ver A ver Yo creo que flojito Pero bueno Ya está Mucha hoja No me gusta nada Mucho El aire Muy El agua Muy rizada Parece que se va nublando Cada vez más Mirad que de pitillos Hay por ahí volando Muchísimo pitillo De momento Cuatro pinchadas Y una bastante buena Vaya serenos Me he metido yo en la poza esa Madre mía Vaya serenos La que se echó ahí al aire Va por el trico Y otra ahí Ostras Parecían buenas las dos Parecían buenas las dos Pues al agua Aquí no está cebando Absolutamente Nada Nada de nada Uy mamá querida Ostras Lo que se me acaba de echar Ahí el balón rojo De a la negra Chavales Virgen santa Vaya rebufísimo Hizo ahí Vaya rebufísimo Hizo Esa la levanté Del fondo No la vuelvo a levantar Vamos Ni de coña Bueno Después de la salaparda Esa Voy a pasar el dron A esta poza A ver que se ve Chicos Ya que aprovecho Que este año Tengo el dron Nunca lo tuve Y siempre tuve Mucha mucha curiosidad A ver si A ver lo que se ve Por aquí Por esta poza No la vuelvo a levantar Por esta poza ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, pues el dron cuando lo conseguí traer. Al final lo volé lejísimos. Lo llevé dos pozas más para arriba. Más que nada para ver si había algún acebando, que creo que no vi nada. Y si había algún pescador, algún coche por ahí arriba, que esta zona está muy pescada. Nada, no vi nada. Y truchas yo creo que no se grabó muy bien porque está pegando ya... Hay mucha sombra ya, está muy ocultado el sol. Pega mucha sombra y yo creo que no se debió de ver muy bien. Además, esta zona es una poza que cubre muchísimo. Muchísimo. Madre mía, vaya la hace. Mira. ¡Ay, ay, ay! Y me subió una. Y aún así me subió una. Me acaba de... No, tengo otra. Pequeña. Con el varón ya ahogado, ¿eh? Iba a decir, tengo el varón mal ahogado. Me entró una buena y me mojó las alas. Uf, cómo trago esta. Pues el lance lo quería meter ahí debajo de las ramas, pero me salió mal. Tuve que pararlo. Estoy en la entrada de la poza. Y, mira, subió una el varón rojo. Ya la negra. Ya os dije que lo estaba probando. A ver si levanto alguna ahí por ahí del fondo. Ahí hay muchísima trucha. Muchísima. Es que tenéis que ver un sereno aquí. Un sereno algo fuerte. Igual te hay 15 o... Mira, mira. Ahí va la que se acaba de echar ahí, chicos. Ahí va la que se acaba de echar ahí. Ahí va la que se acaba de echar ahí. Vamos, vamos. Sube, 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 sube. No me ha subido. No me ha subido. Creo que me vio al subir, ¿eh? Es que fue al lado. ¡Gracias! ¡Ay! Ahora se me echó el bailarín. Se me echó el bailarín. Pero me ha costado, me ha costado, madre mía. No sé si la tocaría, chicos. No sé si la tocaría. Me ha costado, pero vamos, muchísimo, ¿eh? Ya no se me echa. No sé si la tocaría. Khi si la tocaría. Aperto en caldo. Iacabas. Aperto en caldo. No, no, no. La que he encontrado. La que voy a hacer el caldo. Tengo la baja. No se me echó la fuerza. Lo que voy a hacer lo que tenga que hacer. ¡Mira la que buena! ¡Mira la que buena! ¡Mira la que buena! ¡No, no, no, no! ¡Que se nos ha ido! ¡Se nos ha ido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué zalapardona, chicos! ¡Qué zalaparda se nos acaba de ir ahí! ¡Madre de Dios! Me he puesto nervioso y yo no sé ni dónde lo enseña. Me quería haber lanzado para ahí. ¡Ostras! ¡Qué buena era, chicos! ¡Qué buena era! ¡Lástima! ¡Lástima de trucha! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué buena! ¡Otra buena, chicos! ¡Otra buena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Con tanta alga! ¡Ya se nos fue! ¡No, no, no, no! ¡No, pues no es tan grande, eh! ¡No es tan grande! ¡Pues aquí están bravas! ¡Están bravas, bravas! ¡Otra más! Me estropeo un poco esta postura, pero... ¡Es lo que hay! ¡Mirad un pitillo! O sea, se lo va a comer un pájaro. Como siguen así... ¡Se lo va a comer un pájaro nada! ¡Acabo de vercegar una, chicos! ¡Acabo de vercegar una pegada a la roca! ¡Van! ¡Van las moscas! ¡La tengo! ¡Uy, qué buena es! ¡Uy, qué buena es! ¡Ahí va! ¡Y ahí no me puedo meter que me cubre! ¡Ahí va! ¡Cómo la voy a sacar de ahí, chavales! ¡No sé cómo la voy a sacar de ahí! ¿La tengo aún? ¡Uf! ¡Ahí me va a cubrir! ¡Ahí me va a cubrir! ¡Sí, sí! ¡La tengo! ¡La tengo aún, chicos! ¡Uy, qué buena es! ¡Ay, qué buena es, chicos! ¡No sé cómo no me ha partido, eh! ¡No sé cómo no me ha partido aún! ¿Y ahora cómo hago? ¡No sé si la podréis ver ahí! ¡Qué buena es! ¡Qué buena es mi madre! Está tirando para arriba. A ver si le da por tirar para abajo. Y se quita el lío del... Miradla ahí. ¡Buah! Si fuera verano, me metía, eh. Me metía a nadar. ¿Cómo no ha partido aún? Mira, tira para abajo, chicos. Tira para abajo. Tira para abajo. A ver si hay suerte. Nada, 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 nada. Bueno, partió, chicos. ¿Partió? No, no partió. Sí, sí, partió. Partió. Me acaba de llevar el balón rojo en un 10. Mirad, chicos, no sé si veréis, no sé si veréis esa truchona que hay ahí. Acabo de venir a esta orilla. Es que me extraña muchísimo que al venir para acá no lo haya asustado. Mirad qué bigarda, chavales. Yo no sé si será la que se me acaba de ir. Cuando rondará los dos kilos. No sé si será la que se me acaba de ir, que está asustada y se ha puesto ahí súper asustada. Bueno. Vamos a cambiar la cuerda. Mira, había reído el chubasquero por si daba en agua. Es que creo que no tengo más varones en un 10. Creo que no tengo más. Bueno, pues voy a poner esta cuerda. Un trico rojo ósido. Un ciervo y un varón en un 14. Ya no me quedan varones. Ya no me quedan varones de estos grandes en un 10. Todos los que tengo. Creo que este es el único que tengo en un 14. Porque luego los demás los tengo en 16 todos ya, creo. Había hecho esa cuerda ayer por la noche. Específicamente para aquí. Y con el trico de... ¿Cuí, con el trico? Con el varón de la negra por hacer un poco... Ahora ya estoy haciendo cuadras de dos moscas solo. Por hacer un poco la pifia, el numerito. A ver si funcionaba. Pero ya veo yo que no, ¿eh? Estaban prácticamente todas subiendo al varón. Y la grande esa ya no está ahí. No. Se debió de esconder. Pues seguimos, chicos. Aquí tengo ya las moscas ya un poquito más cerca. Y el trico se ve muchísimo. Es un trico muy rojo, muy ósido. Un rojito ósido, pero se ve muy, muy bien. No sé qué tal mira. Pero bueno. Hace un aire, pero bestial, chicos. Cuesta hasta trabajar las moscas con el aire este tan bruto que hace. Yo no sé cómo hice ahí, chicos. Va a quedar ahí. Ahí me cubre. Venga, hombre. Yo es que no sé qué hice en el ACS. Esa cuerda no la recupero. Ahí me cubre, chicos. Ahí me cubre. Venga, hombre. Este varón me ha funcionado. Siempre me funcionó súper bien. De momento voy a romper. A ver si puedo llegar hasta ahí. No creo. A ver si luego puedo llegar hasta ahí. ¡Hala, cambiar de cuerda otra vez! ¡Madre mía! No, no recuperé ni una mosca. Ni una. Bueno, pongo esta cuerda. El trico es muy parecido. También es un ósido. Y un varón rojo. Pero ya en un 16. Ya solo me quedan varones en 16. A ver si cuando adelante postura puedo recuperar. Puedo recuperar ahí. No, no creo. Pero bueno. Recuperar como sea la cuerda. Porque tengo el varón ahí suspendido. No sé si lo veréis. Ahí. Y vamos. Ahí va a venir un pájaro. Y la va a liar. Ya me metí ahí. No me entró casi agua por el vader. Tengo agua en las piernas. Estoy empapado. A ver. Tengo el buldo. Vamos, que está recuperado. Está recuperado, chicos. Vamos. Bueno, ya que recuperé la cuerda que la daba por perdida esta cuerda esta que veis aquí la voy a sortear en este vídeo con los comentarios. No sé cómo haré el sorteo pero que sepáis que esta se va para para alguien, para algún lo afortunado. qué maja la que se echó el balón ahí arriba. Qué maja era. Yo creo que esta se iba a ir, sí o sí. mira, ahí se echó un agua encima al aire. Ay, 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 ay. Creo que era la misma. Creo que era la misma que se descolgó, eh. Tuvo que ser la misma. Esto es mi mal para subirme dos. Va, se me hizo un peluco aquí. Ese tiro no lo cuenta Está bien mal para que me suban dos ahí en un lance No Subió un albarón Subió un albarón Subió un albarón Espero que hayáis disfrutado chicos El tramo es una pasada El tramo es una pasada de los que me gustan Pero las truchas hoy no han querido dar la cara Pero bueno ya sabéis que Pescando a moscas es lo que ellas Lo que ellas quieran muchas veces Hasta otras chicos Chao Subió un albarón Subió un albarón Subió un albarón